¡Hey! ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Hoy estoy de fiesta porque ya tengo un canal en inglés que se llama It's Daniel Carreón, en donde veremos los mismos temas de matemáticas pero en inglés. A mí me gusta mucho enseñar y no quiero que el idioma sea una barrera. Estos videos son ideales para aquellos que solo hablan inglés o para los que gusten practicarlo, así que ahí nos vemos. Te dejo el enlace en los comentarios y en la caja de descripción. ¡Facilísimo, ¿verdad? O mejor, como lo digo en inglés, very easy, ¿verdad?